hola y bienvenidos de nuevo a este nuevo resumen que vamos a hacer de la figaro 3 en la regata desde concernó en la bretaña francesa hasta san bartolomé en el caribe bueno y habíamos dejado a nuestros amigos prácticamente ahí delante de oporto con el bretaña de primera en primera posición y bueno con un viento que le entraba prácticamente un largo en con vientos favorables iban a bajar prácticamente vamos a ver cómo ha ido la evolución ha ido aquí estamos en una zona de exclusión de la entrada de lisboa que tienen que sortearlo y han bajado y bueno la verdad que han cogido grandes velocidades porque toda esta bajada le han venido vientos muy favorables e incluso llegaron pues ya incluso llegando al cabo de san vicente aquí llegaban con un viento casi de popa con bastante intensidad aquí vemos la maniobra de algunos barcos que llegue seguían destino hacia canarias y que les iría a poco a poco aumentando el viento y las distancias como vemos ya empiezan a ser un poquito grandes ya vemos a chris lauren nicolás berto y rumen y por el que están prácticamente a a 5 millas de con respecto al primero que es el mazi el esquiper del mazi pues seguían un poco los barcos hacia abajo prácticamente la idea de estos barcos es llegar a la isla de la palma aquí llegaba a la isla palma y realmente aquí fue donde se montó hoy y bueno ayer mejor dicho el tinglado porque les entraba viento de de muy fuerte incluso de 30 nudos y que tendrían que es el waypoint que tenían que librar ahí prácticamente en la isla de la palma y quedaban los barcos prácticamente ya cogían dirección seguían el suroeste viento del suroeste con vientos del norte vientos portantes los alisios portantes con mucha intensidad incluso llegaban aquí en que están teniendo 15 nudos la verdad que la bajada ha sido realmente espectacular y prácticamente en una semana se han puesto en canarias que me parece increíble por delante pues sigue el bretaña ahí luchando con el esquiper del mazi en segunda posición y la región de normandía que está un poquito más ahora si acercamos aquí vamos a aproximar aquí en la región de normandía que este es el el mazi después tenemos aquí al el balón aquí está el mazi perdón y aquí está en la región de normandía que están prácticamente a la par un poquito más abajo está el guillot environment que está haciendo una prueba bastante buena vamos veamos ya el despliegue la verdad que es que tienen que ir aquí hasta la isla de san bartolomé en el caribe y bueno pues ya hemos recorrido toda esta distancia y ahora pues bueno una semana prácticamente los vientos les van a venir vientos portantes todo el camino y hay que evitar estos estas encalmadas que hay en el centro del atlántico para llegar bien sanos y salvos y demás la verdad que las velocidades están siendo magníficas vemos al bretaña en una ceñida dura aproximadamente de unos 15 nudos con el odi bonafu y corentin no que nos comentan que bueno que han estado han pasado las primeras noches y que ahora están viniendo pues unos vientos de proa que los estaban parando un poco pero están navegando bien como no podía faltar en el barco de la bretaña performance de ton la perch y lo has verdad han sido visitados pues por unas orcas como suele ser habitual en la costa portuguesa que suele pasar por ahí los barcos y siempre tienen algún que otro incidente aquí vemos bueno desde el a bordo desde una cámara situada bueno la cámara más bien es un cristal donde como la orca se aproxima al bulbo de la orza y pues bueno visita un poco con saluda a los barcos que han participado que están participando en la regata está de la concert no de los fígaros y que bueno ahora vamos a verlos incluso saltar pues muy cerquita de ellos hay los que se ve un poco la sombra de los barcos y trae su peligro ahí está acompañando las orcas al barco el civil vacas de costa y will harris que van bajando pues bastante rápido ya con un viento más importante con un viento más fácil ya con el espía simétrico montado y un j1 prácticamente pues bueno aquí un saludo y bajando a toda máquina bueno como siempre en todas las aventuras de este tipo en todas las regatas siempre hay incidentes en este caso en el barco del grupo gilbert de fabián delalle y antonio marchan que bueno pues han roto la griza ha roto la griza de genova y bueno aquí está un poco a arreglarla para ello pues bueno hay que subir al mástil y con todo el esfuerzo que es trepar el mástil bueno y aunque va acompañado con la griza realmente es la griza de genova y ahí está la guía que tiene que meter insertar por la guía por la polea y sacar el nuevo cabo para recuperar otra vez la maniobra complicado esto pero llegamos a canarias y después de toda la tranquilidad aquí vemos los barcos los primeros tres pues prácticamente a toda máquina pues dando pues puntas de 17 18 nudos con grandes velocidades porque había viento duro llegando a las islas y muchos barcos lo habían lo han pasado francamente mal porque no lo tenían preparado así han roto algunos algunos barcos han tenido problemas y aquí vemos el guillot environment de ruban rose en canarias pasándolo ahí vemos cómo se le fue el barco completamente pues bueno un poco de susto hay los dos tripulantes intentando recuperar la embarcación pues una orzada brutal que bueno ya han vuelto otra vez a toda máquina y ahí viene un poco el tema de estos barcos que bueno van con el pedal a fondo de hecho han bajado prácticamente en una semana de conserro en la bretaña francesa a canarias y ahí vemos el espectacular los espectaculares bigotes que hace el barco pues prácticamente pues que planeando encima de las olas con un fuerte viento como decíamos entre 25 o 30 nudos de rachas bajando justo por canarias el waypoint que estaba marcado para mirar las islas